La quebrada de Santo Domingo, ubicada en el distrito de Laredo, sigue expuesta a las invasiones y eso pone en peligro la conservación de la zona arqueológica, que está fundamentalmente representada por geoglifos que fueron construidos hace cientos de años en diversos puntos de esta zona. Actualmente el documentalista y fotógrafo José Carlos Zorrillo, quien visitó hace algunas semanas esta zona, detectó la presencia de invasores y de bolquetes ingresando a la quebrada. Donde se ve por ejemplo como el camino nuevamente ha sido abierto, ese camino fue bloqueado cuando se hizo la interacción con el Ministerio de Cultura con un bolquete, con piedras grandes. Estos señores han ido nuevamente, los invasores han ido con otro bolquete y han sacado las piedras y el camino está otra vez abierto, entonces como tú dices está expuesto nuevamente a cualquier daño o perjuicio que pueda darse por personas inescrupulosas. José Carlos Zorrillo, creador del documental Intangible, que muestra la riqueza arqueológica y paisajística de esta zona, y la posterior destrucción en abril de 2015 de un geoglifo emblemático denominado el Triple Espiral, denunció esta situación ante la Dirección de Cultura de la Libertad. Pero el lugar no cuenta con vigilante, no está acercado, la señalización está muy deteriorada, porque durante las lluvias del año pasado, del fenómeno del niño, el cartel prácticamente ha sido borrado por la lluvia. En Santo Domingo se han hallado otros geoglifos de belleza sobrecogedora, como uno que representa a un felino y otra figura sobomorfa, además de piezas líticas. Periodistas de este canal han registrado e informado durante varios años, la afectación que ha sufrido la zona arqueológica de la Quebrada, de Santo Domingo. Sin embargo, hasta el momento el Ministerio de Cultura no ha realizado acciones concretas para proteger este patrimonio.